Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Ha sido una victoria la de Colombia por 3 a 0, que parece que pudiera haber sido un poquito más amplia incluso por el gran dominio que tuvo el equipo en el partido. Es verdad que la selección de Venezuela prometía en el papel más de lo que en realidad mostró en la cancha, pero eso no le quita mérito a lo que acaba de hacer Colombia, un partido inteligente, bien jugado, con contundencia, con efectividad y después con un manejo inteligente. Es realmente importante de la mano de la experiencia para llegar a este primer resultado. Es muy, muy importante ganar en una eliminatoria que es tan difícil en el primer duelo, así que tenemos que estar orgullosos y tenemos que estar felices de lo que ha pasado hace apenas unos minutos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Vamos a empezar con este análisis con todos mis compañeros de Fútbol Red. Vamos a empezar, como les decimos, haciendo como un panorama general de lo que más les gustó a cada uno de ellos. Los voy a empezar a saludar de una vez. Don Miguel Machado, ¿qué opinión tiene usted de este partido que acaba de ver de la selección Colombia? Genio, un saludo para usted y para todas las personas que siempre nos escuchan. Bueno, si volvió la selección Colombia, volvió, pues tuvo su primer partido de eliminatorias, Carlos Quiroz, y pues finalmente creo que a pesar de que el rival sí fue muy flojo, se mostró muy poco de Venezuela. La selección Colombia tuvo un gran juego, la selección Colombia creó, la selección Colombia pues tuvo opciones de gol, las concretó a sí mismo, y creo que de pronto en general lo que faltó un poco fue en el mediocampo, siento que Alerma fue uno de los jugadores que más puntos negativos tuvo, no diciendo que jugó mal, porque pues creo que con un 3-0 es muy difícil que algún futbolista juegue mal, pero sí es uno de los que de pronto pudo dejar un poco de preocupación, pero en general pues bien, lo vimos, doblete de Muriel, Duván Zapata en otro gol, así que creo que pues es importante para el inicio de Carlos Quiroz en esta eliminatoria. Sí señor, voy a saludarlo a usted, Julián Bermúdez, porque usted nos hizo el análisis de todos los 11 jugadores de Colombia, los que fueron inicialistas, por supuesto, y después los que fueron llegando al partido. Julián Bermúdez, cuéntenos en su calificación, cuál fue el mejor jugador, qué opinión tiene usted, si está de acuerdo o no con esta opinión de Miguel en el caso de Lerma. Un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan, y entrando en el tema, claramente, pues como dice Miguel, es muy difícil darle un punto negativo a un jugador, cuando casi todo el equipo jugó bien, o para mí todo el equipo jugó bien, la verdad, quizás Lerma es el que menos se notó, porque es un trabajo que no es ni netamente defensivo, como decirlo es el de Wilmar Barrios, ni tampoco es completamente ofensivo, como lo puede ser el de Cuadrado o el de James, sin embargo, quiero resaltar, pues al menos de lo que yo vi de Lerma, es que es un jugador que apoyó en el ataque, incluso tuvo un remate que por poco, gracias a Fariñez, es gol, sin embargo, pues yo no lo vi tan mal, la verdad, sin embargo, bueno, el que sí me gustó mucho fue Luis Muriel, creo que demostró que sí es la figura, y sí es el delantero más, pues, diferente que tenemos en la selección, y que a pesar de que él no propiamente sepa jugar por la banda, porque lo dijo en la rueda de prensa, que ese no es el lugar predilecto para él, sí demuestra que la posición es la que más se puede acomodar dentro de esta selección, teniendo en cuenta que hay demasiados nuevos, entonces, y con el gol, el que significó el 3-0 para la selección Colombia, pues claramente, me parece que es de resaltar cómo llevó un contragolpe él solo, claramente nadie lo cerró, nadie lo atacó, pero él solo se inventó la jugada en la que llevó el balón, pues, más de la mitad de la cancha, entonces, muy importante para mí, y para, pues, en representación de Fútbol Red, fue la figura de la cancha. Seguro, le voy a pedir, Julián, que hagamos un repaso por las calificaciones que usted les dio, empezamos por el arquero, Vargas, ¿qué calificación tiene? Vargas, pues, yo le puse un 7, porque claramente no tuvo muchas jugadas importantes, pero sí, pues, en las dos o tres que lo probaron, lo actuó muy bien. Yo le vi bastantes, yo creo que lo de Vargas fue muy importante, y aparte sirvió uno de los doles, tiene una asistencia. Mira, ¿no estuvimos cortos? No, para mí no, porque es un jugador, claramente, pues, lo probaron desde fuera del área, son jugadas mucho más fáciles que un contra uno, o que tener que, la responsabilidad de tener el arco, no sé, en un penalti o algo así. Son jugadas importantes, pero tampoco son las jugadas más fáciles, difíciles para un arquero. Ok, en el caso de los defensores, Medina, Mina, Davinson, el lateral izquierdo, Mojica. Johan Mojica, sí. ¿Entre ellos tenemos alguno destacado, más que otro? Yo diría más que Johan Mojica, porque fue un jugador que, más que todo fue una ofensiva, Johan Mojica, aportó con una buena jugada, me parece que hizo muy bien en el tramo final para el primer gol de Muriel, y ahí demostró que es un lateral que tiene mucha salida y que por eso lo llevan en Atalanta, porque también funciona como un win o un extremo de esos que apoyan en las dos salidas. Ok, ¿qué calificación, Mojica, perdón? Un ocho. Un ocho, muy bien, o sea, de los defensores tal vez el más destacado. Luego teníamos, ya hablamos de Lerma, teníamos a Barrios y a Cuadrado, ¿qué calificaciones tienen? Barrios me parece que lo hizo bien en su defensa, siendo el jugador que conecta las dos, de la fase defensiva a la fase ofensiva, y pues claramente Juan Guillermo Cuadrado fue el que menos jugó, jugó solo 56 minutos, pero pues sus intervenciones por la derecha son muy importantes, también generó una jugada que terminó en gol, y pues para mí ese pase que le hace a Duván Zapata pues es muy importante, es milimétrico entre el último de defensa y el arquero, ahí tiene que llegar el delantero y ahí llegó Muriel, Duván Zapata. Sí, parece que tiene mucho sentido que sea el indiscutible en la lista de Queiroz. Y el ataque, vamos a pasar primero por James, ¿qué calificación le puso James? Vea que James no tuvo el papel tan protagonista, no fue el jugador al que siempre le llegó el balón, porque era el que más cubría, creo que fue el jugador más referenciado por los venezolanos, sin embargo él se movió, yo lo vi por derecha, lo vi por izquierda, por el centro, y él fue el que intentó las jugadas más importantes, al menos crear las jugadas, y cuando él no podía se llevaba las marcas para que otros aparecieran. Creo yo que fue un buen partido de James, y yo personalmente pues lo vi en una situación diferente a la que de pronto se le ve en el Everton, que es donde más recientemente lo hemos visto. Sí, ¿calificación de James? Para mí fue un 8. Un 8, muy bien. Duván, y bueno ya habíamos hablado de Muriel, tu fue la gran figura, ¿duván Zapata? Vea que lo de Duván fue interesante porque John, que yo recuerdo, no tuvo más de tres remates al arco claros, sin embargo en el primero que tuvo que fue muy claro, pues la mandó a guardar, y como le decía, para mí se ubicó muy bien en ese primer gol, y además que lo convierte en el primer jugador que anota en esta eliminatoria, y una lista que ha sido muy importante que tienen jugadores como Asprilla, Ángel, bueno más recientemente Anteo Filo Gutiérrez, entonces creo que es un jugador importante para esa selección, y demostró que se puede conjugar muy bien, y eso ya es un proceso que se ha venido llevando desde el 2011 entre James, Luis Muriel y Duván Zapata. Y es un gran mensaje además del técnico Queiroz, que sea Zapata el titular por encima de un hombre como Falcao. Vamos a aprovechar este momento para vincular esta conversación a un invitado muy especial que tenemos para analizar lo que acabamos de ver en Barranquilla, él es el profesor Pablo Garabelo, le agradecemos mucho, profe, por este tiempo, por estar con nosotros en esta conversación, y queremos sobre todo aprovechar el conocimiento que tiene de primera mano, de seis años trabajando más o menos con este mismo grupo que acabamos de ver en Barranquilla. Muy buenas noches, y le voy a pedir para empezar el nombre de su figura, quien lo destestó en este primer partido de Colombia en eliminatorias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación a este lindo programa contra ataque, y es un placer para mí poder compartir, además quiero decirle que me quedé muy feliz de ver a la selección tan bien como ha jugado hoy, uno participó durante seis años, y cuando tiene el corazón en Colombia desea que la selección siga por este camino. Y a mí me sorprendió muy gratamente muchos de los jugadores actuales. No fue fácil para Camilo Vargas, si bien fue un partido que uno dice gana 3 a 0 la selección, pero tuvo dos o tres intervenciones muy, pero muy buenas. Me gustó en defensa, más allá de la categoría de Jerry Mina y de Davinson Sánchez, cómo ingresó en el partido, en un partido que todavía no estaba abierto, como lo hizo Estefan Medina. Me gustó mucho Dubán Zapata y Muriel, por darle jerarquía al ataque, donde uno sentía como entrenador, que cuando las transiciones eran rápidas y se ponían de cara al arco, podía pasar en cualquier momento venir un gol, pero me elijo sobre todas las cosas a Muriel, porque era un jugador que le había dado mucho a la selección, pero él no podía convertir. Ustedes se acordarán que hizo grandes partidos, pero no podía convertir tan seguido, y estos dos goles le dan una confianza enorme, le dan a la selección la posibilidad de no depender nada más del 9, en este caso Dubán o Falca o el que le toque jugar, entonces que se le haya abierto el arco en un partido de eliminatorias, a Luis me hace muy feliz, y por eso, más allá de que hubo muchos puntos altos, donde la jerarquía de la selección colombiana hizo ver mal a Venezuela, parecía la diferencia muy clara de ritmo, de presión, me quedo para redondear la pregunta en Luis Muriel como figura del partido. Ustedes que lo vieron, profe, hacer la fila, porque ustedes lo tuvieron en el 2014 a punto y finalmente no pudo estar y luego lo tuvieron en el Mundial de Rusia. Sí, es así como usted dice, por eso la felicidad, porque sé que es un jugador que, como todos aman la selección, que por ahí tenía una pequeña cuenta pendiente, que era poder convertir, y es muy, pero muy importante para una selección que los delanteros estén derechos y que hayan hecho los tres goles, precisamente los delanteros, seguramente Queiroz y su cuerpo técnico estarán muy tranquilos porque después entró Falca y Falca tuvo su opción. Siempre es mucho más fácil cuando el delantero, en el primer partido, no nos olvidemos que venimos de un año muy difícil, de mucha incertidumbre, cómo iba a reaccionar el jugador, que hayan convertido los delanteros, te da un plus de seguridad, pero hubo muchas cosas que me gustaron de la selección, la verdad que me sorprendieron gratamente y creo que va por un gran camino y estoy seguro que va a ser una gran, pero gran eliminatoria de este equipo. Sí, profe, le voy a preguntar a Juan Pablo Arevalo, que también está con nosotros en esta conversación y luego le quiero preguntar lo mismo a usted, profe, pero Juan Pablo, ¿cómo vio y qué mensaje toma de esta primera nómina titular sin Falcao? Se esperaba que estuviera el capitán en Barranquilla y fue una de las sorpresas a la hora de publicar la nómina inicialista. ¿Cómo lo interpreta usted, Juan Pablo? Hola, Jenny, un saludo para usted y para los invitados, para los compañeros y para la gente que nos escucha. Creo que ese es simplemente el principio de un recambio generacional, vea que en los días anteriores Falcao dijo que estaba disfrutando de lo que sabía iba a ser su última era en esta selección Colombia porque estaba, digamos, obligado el futuro de la selección en un recambio y además, pues, cómo no aprovechar ese gran momento de Eduván Zapata y de Luis Fernando Muriel, una sociedad que ha funcionado en el último tiempo en el Atalanta y pues que había que aprovecharla en este primer partido que siempre será importante ganar ese primer juego para cogerse confianza y pues, bueno, Falcao igual sabemos lo que significa la ascendencia que tiene en el grupo y que dentro o fuera de la cancha es un jugador muy importante siempre y cuando esté en la convocatoria de Carlos Quiro. Eso es muy cierto, y usted lo ve igual, profe Carabelo, ¿usted también entiende que este es el principio del fin? Yo estoy de acuerdo con el compañero, lo que siento que las elecciones de momento, ¿qué quiero decir con esto? No ha pasado a nosotros mismos, había que aprovechar Muriel, Dubán, Dubán, Muriel por lo que venían haciendo en el Atalanta, no nos olvidemos y por conocerlo y por estar con él, Falca es un líder totalmente positivo, lo vi entrar muy bien, lo vi entrar convencido de aprovechar sus minutos, que para un delantero de la jerarquía de Falcao es muy importante, porque eso es un mensaje para el grupo, ese es un mensaje de humildad, un mensaje de que acá estoy yo, voy a aprovechar mis minutos, voy a apoyar al compañero que arrancó, me gustó, mucho uno se fija en el semblante, en la actitud del jugador que entra y Falcao muestra el camino, estoy convencido de que el técnico vio y depositó la confianza en los momentos, como repetía anteriormente, es el momento de Muriel y de Dubán, pero imagínese usted también para el rival que sale Dubán y entra Falcao, sigue estando la vara muy alta y es muy importante manejar psicológicamente esos cambios, no es lo mismo que salga delantero titular y entra un chico que está haciendo sus primeras armas, Falcao, demostró su jerarquía casi en el gol y su movimiento acostumbrados a él y ese es el camino de la selección, cuando la selección conjuga humildad, trabajo, uno lo ve de afuera, pero se nota y que todos tiran para el mismo lado, tiene gran parte del éxito asegurado. Seguro que sí, vamos a vincular también a Felipe, Galindo Felipe tiene una pregunta para el entrenador Pablo Carabelo que además como les contábamos estuvo todo el tiempo con José Pekerman en el pasado ciclo tan exitoso de la selección Colombia. Felipe. Hola Jenny, un saludo cordial para usted, para el profe y para todos los que nos escuchan activamente en este podcast. Profe, le quería preguntar, usted ahorita estaba mencionando un poco sobre Luis Fernando Muriel, usted como conocedor del proceso de este delantero en la selección. ¿Cuál cree que ha sido la clave para que hoy en día Luis Fernando Muriel sea uno de los protagonistas o de los llamados a ser protagonistas en la selección que está dirigiendo Carlos Queiroz? Bueno, buenas noches Felipe. Mira, la diferencia que encuentro yo en la madurez del jugador tiene que ver con cosas tácticas que me sorprendieron y me gustaron gratamente. Por ejemplo, al tener un bloque alto con los defensores, voy a arrancar de atrás hacia adelante por lo que fue el partido, al tener un bloque alto y tener que él menos metros que correr porque los volantes estaban subidos, la defensa estaba subida, él pudo desgastarse menos, llegar por sorpresa al área y vos fíjate que en el gol que rompe por afuera hace un pique, queda mano a mano con el defensor, entonces él no se tuvo que desgastar y aparte hubo algo que ayuda al delantero siempre, la selección tuvo un movimiento que a mí me encantó que es la presión tras pérdida, ¿qué quiero decir? Fíjense que muchas veces Barrios rompía la línea de volante central y llegó hasta presionar al arquero, cuando un equipo juega con los volantes subidos, rompiendo línea y los centrales se empujan hacia adelante y los delanteros juegan en un sector mucho más cómodo, no tienen que recorrer tanto como extremos de área a área, Mosquica también lo ayudó mucho haciendo un partido muy correcto, muy inteligente y esa presión alta del equipo y la recuperación tras pérdida hizo que los delanteros tanto, vimos la jugada de Juan en el desdoblamiento, hubo cosas muy buenas de la selección, por ejemplo, el desdoblamiento y hizo que Muriel se lo viera en el sector que tiene que jugar, tal vez con nosotros el equipo no estaba tan subido, por ahí teníamos los volantes tácticamente unos metros más retrasados y él tenía que recorrer muchos más metros en la zona defensiva, yo creo que mientras la selección presione de esa manera, donde Lerma hace un trabajo con el overall, como decimos los argentinos, un trabajo que no se ve, pero que es incansable, donde presiona, muerde y permite que los delanteros tanto como James, que en algún momento se paró como delantero extremo, como Juan, como volante, hace que el equipo juegue mejor, yo siento que hubo tres o cuatro movimientos preestablecidos de la selección que fueron buenísimos, me encantó cuando el jugador no juega en un solo sector, fue muy importante lo de Barrios porque no paró, fue importante lo de, hubo otro movimiento muy bueno que ayuda a los delanteros, los dos laterales, tanto Mojica como Estefan, digo Estefan porque jugó más, casi en la mitad de la cancha permiten hacer un equipo que juega en 40 metros, creo que eso, uno ve los goles de Muriel, claro, es muy válido y es muy, pero hay un movimiento del equipo que es interesante, no sé si ha sido claro. Sí, seguro que sí, muy claro, pero yo le quiero preguntar ya un poco desde el sentimiento, un poco ya desde el corazón, ¿cómo se ven ahora esos toros desde la barrera? Ustedes estuvieron ahí, adentro, en ese proceso, seis años, ¿cómo se ve ahora? ¿se sufre más, se sufre menos? ¿se quisiera mandar un mensaje, alguna cosa que ustedes pudieran decirles a estos jugadores a los que conocen tan bien? Bueno, primero, de mucha alegría, no solo por los jugadores, sino que ha quedado mucha gente, como el doctor Pineda, que tuvo una labor fundamental en la lesión, como toda la gente que está colaborando con Queiroz, y uno lo disfruta, yo tenía mucha ilusión de ver a la selección, quería ver una selección protagonista, una selección que le dé al país futbolero esta alegría, claro que recién arranca la eliminatoria, yo creo que es muy, pero muy importante el arranque triunfal de local, donde la casa de la selección es Barranquilla, entonces los rivales ya van a, se discutía si el horario o no el horario, si era mejor jugar a las 3 de la tarde, creo que hoy fue todo muy positivo y de este lado siempre un hincha más, el corazón con Colombia, obviamente con Argentina también, pero yo me preparé en casa para ver una una selección donde uno pudiera disfrutar y la verdad que estoy muy orgulloso por esos jugadores que nos dieron tanto a nosotros, que tienen mucho más para dar y uno como entrenador quiere que al nuevo entrenador le vaya muy bien, que supere lo que hemos logrado nosotros, porque eso nos sirve a todos, al fútbol local colombiano, a los periodistas, a los entrenadores, entonces siempre van a encontrar en Pablo Garabelo un hincha más y la disfruté y la verdad que me anoté 4 o 5 conceptos muy buenos, más allá de la jerarquía, más allá de los movimientos y algo que me gustó también es que Queiroz tomó la mejor determinación que él creía con el equipo, parecía que iba a ser Montero, él se confió en Camilo Vargas, lo hizo muy bien, en Dubán por Falcao, bueno, cuando uno arranca así, pareciera que todo se encarrila para hacer una gran eliminatoria y es lo que deseo. Ojalá, creo que hemos empezado bien, hemos empezado bien en Argentina, tal vez como un poco más vistoso lo que ha hecho Colombia, pero sí creo que es un muy buen primer paso. Miquel Machado tiene una pregunta para usted también. Pesor, lo saludo en el sentido, digamos, usted ya que estuvo dentro, pues, en esta selección Colombia, pues, tan exitosa con José Néstor Peckerman y conoce, digamos, ese camerino, por así decirlo, cómo se maneja de pronto, pues, hoy hablando también de la lesión de Santiago Arias, ese momento en que, listo, se lesiona así de esa gravedad Santiago Arias, cómo se maneja dentro del cuerpo, dentro de un cuerpo técnico como la selección Colombia, cuál es el paso a seguir, cómo es el tema de que, a seguir en el tema cuando se da una lesión tan tan grave, pues, al principio grave y que, cómo es de pronto ese ánimo dentro de los jugadores y cuerpo técnico. Bueno, primero, Miguel, es tratar de darle tranquilidad a los jugadores que están dentro del campo porque vos fijate cómo fueron las señas, fueron muy, muy elocuentes y muy tristes de los jugadores, se agarran la cabeza porque intuyen una lesión importante, yo creo que Queiroz lo que intentó fue darle tranquilidad, no inventar nada en la posición, puso un lateral, seguramente al llegar al vestuario y encontrarse con la noticia triste, seguramente el cuerpo técnico intentó no dar un parte, sino, no dar la lesión, sino decir que estaría en tratamiento, a nosotros nos pasó con Fabra, no sé si se acuerdan, en otra circunstancia, antes de Mundial en Milanelo, y el jugador lamentablemente tiene que estar preparado para entrar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, lamentablemente en las oraciones de los jugadores siempre está el terminar los once bien y los que entran, es algo que nunca se espera, pero yo creo que tanto con los doctores, con el técnico y con un amplio cuerpo técnico, es dar tranquilidad, seguramente ahora con el triunfo, los muchachos hoy, mañana y todo el tiempo van a estar pendientes, pero bueno, el buen resultado ayuda a que todo se vea con otro optimismo, yo estoy convencido conociéndolo a Santiago, siendo un jugador joven, fuerte, lo va a superar, está en las mejores manos, y lamentablemente los jugadores pasan por estos momentos, ahí está donde el grupo te apoya, donde el grupo no te deja abandonado, donde todos se están tirando para el mismo lado, estoy convencido que Falca, James, los muchachos más grandes van a tranquilizar a los más jóvenes, van a llevar una palabra de aliento, y ahí es donde empiezan a aparecer los líderes positivos, los líderes con muchas batallas en el lomo, como decimos nosotros, y nada, son cosas que uno no espera, no quiere, no desea, pero el que está dentro de un campo de juego puede pasar, seguramente se va a recuperar, va a ser un gran campeonato una vez que esté recuperado en Alemania, y los compañeros lo van a estar esperando con los brazos abiertos, porque es un compañero, vuelvo con la redundancia, de una buena persona y un gran jugador. De acuerdo en cada uno de sus calificativos y esos buenos deseos, por supuesto, para Santiago Arias y su recuperación. Julián Bermúdez tiene también una pregunta. Un saludo para usted y pues yo le quería preguntar es, ya decía usted que esta selección ha cambiado en el sentido de que, respecto a lo que ustedes hacían, que ahora se para un poquito más adelante para hacer una presión más alta, pero en lo que se mantiene, porque lo importante de estas selecciones es que así cambien de técnico o cambien de procesos. Hay cosas que se mantienen y que son buenas desde su punto de vista. ¿Qué se mantiene de ese proceso que ustedes tenían y que tuvieron durante seis años? Bueno, Julián, yo creo que hay una mezcla muy buena actualmente para hacer un paralelismo con lo que éramos nosotros, un técnico europeo donde considera que las transiciones rápidas son las más importantes. Si bien nosotros intentábamos también salir rápido y jugar por afuera, mezcla un poquito la posesión con ese ímpetu de llegar al área con mucha gente. Le veo como cosa positiva que Juan Cuadrado se acostumbró a jugar en una línea interior, de volante interior, que le permite al equipo ser versátil. ¿Qué quiero decir con esto? El equipo podemos decir que juega 4-3-3, podemos decir que juega 4-2-3-1. Esa es la gran diferencia que encuentro a favor, me encanta, me gusta, me gusta como propone. Con similitudes, vi que intentan cerrar los pasillos internos, cuando hablamos de pasillos internos, los centrales tratan de resguardar el arco, que nosotros tratábamos de hacer lo mismo, no quedar expuestos y abiertos. Veo como una similitud de los dos volantes, el herma y barrio, por decirlo de alguna manera, que permiten que en los laterales que en nuestro caso era Pablo Armero, a ver si ustedes recuerdan la primera eliminatoria, y Zúniga, Camilo Zúniga, que eran laterales volantes prácticamente, y nosotros con Carlos Sánchez, y con Abel, o con Valencia, eso es una misma similitud, poder largar los laterales volantes si se quiere, a mitad de cancha, y hay un montón de cosas, me gustó la pelota parada, me gustó mucho la pelota parada, que también era un fuerte nuestro, yo digo que esta selección tiene todo para seguir creciendo, para hacer más historia, es el deseo que yo tengo, podríamos hablar de táctica un montón de cosas, hubo muchas cosas, los desdoblamientos por afuera me gustaron mucho, y el convencimiento de tratar de jugar simple, de tratar de jugar de la zona uno, sacar la pelota simple, bueno, para no hacerme tan extenso, veo diferencias, veo similitudes, pero siempre considerando que la esperanza es que esta selección nos supere a lo que hemos hecho nosotros, porque el deseo es eso, para que siga creciendo el fútbol colombiano. Así es, finalmente Juan Pablo Arevalo también tiene una pregunta, y ya con esto le agradecemos su tiempo, profe, y el tiempo que le robamos también a su equipo, para que esté con nosotros. No hay problema, gracias. Profe, un saludo, se viene ahora Chile, una selección a la que Colombia le ha ganado en las últimas dos eliminatorias en Santiago, pero qué diferente tiene también esta Chile para apostarle a ese partido con Colombia ahora con Reinaldo Rueda, y cómo llevar ese partido. Bueno, Juan Pablo, considero desde aquí, que uno a veces desde afuera no tiene que ser muy extremo la opinión, pero yo creo que Colombia no tendría que cambiar, no tiene que cambiar tanto su sistema, ¿por qué? Claro que Queiroz se va a adaptar siendo visitante, sabiendo que Chile tiene la obligación de sacar el resultado porque necesita los tres puntos de local, yo creo que cuidándose de dos o tres cositas de Chile, Colombia tiene que presentar una alineación ofensiva, una alineación donde James cuadrado Dubán si le toca a Luis Muriel si le vuelve a tocar, yo creo que no tendría que cambiar demasiado porque no te olvides que viene de un gran partido, tendría que estar mucho más preocupado Chile por Colombia porque sabe que donde deja espacios, donde Colombia haga transiciones rápidas, no te olvides de algo que fue muy importante y que puede sorprender a Chile, James arrancó con pierna cambiada, ¿se acuerdan? con su pierna cambiada, después pasó por izquierda, volvieron a cambiar, yo creo que Colombia siendo versátil va a sorprender a Chile, claro que los primeros 15 o 20 minutos va a tener que estar bien parada, no tiene que salir de ese bloque alto más allá que Chile va a intentar imponerse porque si Colombia está con el bloque alto, tiene los dos volantes, no importa el nombre de los que jueguen, pero la característica de presionar, de darle libertad a James, de darle libertad a Dubán, que él pueda estirar a los defensores chilenos, donde Colombia acierte dos o tres pases, es una cancha que nos sienta bien, que nuestro triunfo, no sé si ustedes recuerdan del 3 a 1, el día que habíamos jugado anteriormente con Uruguay, no quitarle la confianza, yo siento que se va a tener que cuidar de dos o tres cositas de Chile, pero no tiene que cambiar la esencia a Colombia, me sorprendió gratamente los pasajes de zona 1 a zona 2 y principalmente de zona 2 a zona 3, donde se la vio muy bien a Venezuela, si Colombia, lo digo humildemente y sin querer meter en el trabajo de que ahí los juega un partido así en la zona 1 de Chile, que es su iniciadores con los centrales, lo va a sorprender, lo va a hacer ver mal y el deseo de que se traiga un gran resultado, ¿no? de lo que yo más me acuerdo, no sé ustedes, pero me acuerdo que hubo sufrimiento ahora que le preguntaba a Miguel también cómo se maneja esa angustia y ver que iba a empezar el partido y no estaba ayer, pues sí, qué susto tan terrible y entonces nos encontramos con la figura de Edwin, por ejemplo, que ustedes lo conocían bien, que era un jugador que el profe Peckerman le encantaba y finalmente Edwin Valencia pues terminó muy víctima de las lesiones para un jugador que nosotros no vinimos a descubrir en ese momento y bueno, y James ese día, ¿no? James, ¿no? Creo que ahí fue, fueron muchas cosas que se juntaron, muchas pequeñas felicidades que tuvimos ese día, usted lo dice bien, una cancha que nos trae buenos recuerdos, así que pues ojalá que podamos contar de nuevo esa historia, porque nosotros le agradecemos su tiempo de nuevo, sus opiniones que son muy valiosas y que son de gente que conoce el equipo y que tiene una información y un contacto que nosotros desde la barrera pues no podemos tener, así que muchas gracias por el tiempo, por estar tan presto para hablar con nosotros hasta estas horas tan largas y tan altas después del partido y pues gracias también a Fortaleza que nos ha permitido este ratito de conversación. Bueno, primero agradecerles por la invitación, uno siempre está a disposición de la gente, porque esto, yo siempre digo, cuando funcionan los jugadores, dirigentes, periodismo y el público que es muy importante en Colombia, todo fluye mucho más fácil, así que humildemente cuando necesiten una opinión, les voy a hablar de corazón, tengo los mejores, pero los mejores recuerdos de la selección, hay un hincha más aquí, imposible no amar a la selección, estoy feliz por lo que vi, siento que va a haber muchas cosas tácticas nuevas, diferentes y uno celebra porque también sigue aprendiendo y agradecerles a Contraataque por acordarse, a disposición nuevamente de lo que necesiten, felicitarlos porque me gusta cómo preguntan y la calidez que tienen y dejarles un gran abrazo acá en Bogotá a disposición siempre de lo que necesiten, saludarlos y un abrazo para el tema. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo de vuelta, uno más al profe Peckerman donde esté porque siempre que hablamos de estos éxitos y de este grupo base que tenemos seguramente que nos vamos a acordar de él y de su trabajo. Este entonces es el resumen que queríamos hacer para ustedes en Contraataque de este primer partido lo que nosotros vimos, no sé si tienen alguno de ustedes compañeros alguien, alguna duda o algún punto bajo después de esta presentación, alguien, alguien. No, es difícil analizar Jenny en el segundo tiempo, ¿no? Yo creo que era un equipo ya pues digamos entrando en una etapa de enfriamiento del partido, pal cabo yo creo que muy bien demostrando que la titular o sea suplente es un jugador que pone ganas, que muestra su jerarquía, pero creo que no hay puntos bajos sobre todo porque el segundo tiempo es casi que difícil de analizar que era una etapa de enfriamiento del compromiso. Fue un poco sacar el pie del acelerador, ¿no? Porque al final fue, y a mí lo que me quedó en la cabeza fue que tal vez es un mensaje sobre lo que vamos a ver en Chile que ya lo adelantaban ustedes en la pregunta también al profe Garabelo, ¿no? Lo que vamos a ver en Chile seguramente son estos mismos jugadores que tuvieron que salir para darle paso a otros, así que esta nómina titular parece que se va a parecer mucho a la que veremos en Santiago. Dígame, Felipe. Sí, le iba a complementar que yo creo que con lo que dijo Juan Pablo quizás el segundo tiempo es un poco más de lo que se podrá ver en Chile y ahí toca ver cómo será el planteamiento de Carlos Queiros que en condición de visitante tendrá un reto totalmente diferente al que vivió esta noche en el Metropolitano y totalmente con una selección quizás con un diferente estilo de juego. Chile lo vimos contra Uruguay un poco más lanzada el ataque en su visita a lo que fue Venezuela esta noche. Sí señor y con esa rabia y ese dolor que tienen por ese penalti que no les pitan en este primer partido contra Uruguay que era un penalazo entre otras cosas pues van a querer sacarse esa rabia seguro y van a necesitar además un buen resultado es decir tres puntos en su casa porque hay que revertir esta situación desfavorable para ellos así que ese es un primer enemigo un segundo enemigo seguro ese conocimiento total que tiene Reinaldo Rueda no solamente del fútbol colombiano sino de esta generación a la que ha visto crecer así que ahí tenemos varios asuntos por ajustar este partido que va a ser a las siete y treinta de la noche este martes para que ustedes se programen cualquier novedad que tengamos lo último que sepamos del estado de Santiago Arias todo lo que necesitan ustedes saber del día a día de la selección colombia se los vamos a estar contando como siempre en www.footballred.com compañeros a ustedes muchísimas gracias por esta conversación por estas opiniones tan valiosas gracias Jenny bueno y para ustedes del otro lado como siempre de verdad apreciamos mucho este tiempo que nos dedican ojalá podamos ayudar a resolver algo de lo que ustedes tenían en el tintero después de ver la primera presentación en Colombia una gran noche la que nos han dado en el metropolitano más allá de que hayan estado solitos en el estadio primer partido de la selección sin público pero así entonces está la situación vamos a pensar ahora en Santiago y en Chile y vamos a contarles los detalles en nuestro portal como siempre mil y mil gracias por estar ahí y